Kenotrotamundos.cl es una presentación de Disfruta caminar con la tecnología y comodidad de Skechers Artfit Disponibles en tiendas y en Skechers.cl Y Barraca de Fierro Seisaguirre Todo en www.barracadefierroseisaguirre.cl Se realizó la última práctica de la selección chilena femenina en el Estadio Alipidio Mejía El Estadio Municipal de la Tebaida A unos 17 kilómetros del hotel que está en mi espalda Donde están descansando las jugadoras de José Letelier Que como vemos en imágenes estaban con el mejor de los ánimos En la previa de un partido tan decisivo frente a Venezuela Decisivo porque van a disputar esa posibilidad de ir al repechaje mundial Ya les voy a explicar sobre cómo va a ser eso Si es que Chile llega a derrotar a las venezolanas Que dicho sea de paso nos visitaron en fecha FIFA Dos amistosos en Curicó y Rancagua Y dieron cuenta de esta misma selección Además han hecho un buen campeonato en el grupo B acá Acá mismo en Armenia Se mantuvieron siempre acá No tuvieron que viajar, nada Así es que las condiciones no son las mejores En términos futbolísticos, físicos, anímicos Pero ya dieron vuelta la página Eso es lo que dicen Vamos a revisar lo primero que nos dijo José Letelier En relación a lo que va a hacer este partido Lo que significa para la selección chilena Aunque parezca un poco repetitivo Seguimos quedando con alguna alternativa Para alcanzar a lo menos un repechaje Hemos tenido un día más de descanso Vamos a hacer todo lo posible Para que mañana podamos conseguir el resultado que necesitamos Para quedar con esa puerta abierta De una posible clasificación a un mundial Así es que Bueno, después del partido con Colombia Fue difícil Pero ya hemos dado vuelta la página Son situaciones que ya no podemos cambiar Y hay que esperar lo que viene más hacia adelante Que es el partido con Venezuela mañana Rodrigo, yo mencionaba la cuestión anímica Porque después de la goleada sufrida el miércoles pasado En el Estadio Centenario A pocos kilómetros de este hotel Quedaron choqueadas Muy golpeadas Muy sentidas y dolidas además Así es que Es un trabajo que ha tenido que hacer Letelier Y entre ellas mismas Apoyarse Cambiar el chip Eso es lo que por lo menos Jenny Acuña Una de las que ha convertido en este campeonato También dio a conocer Cuando conversó con nosotros Ahí en el Estadio Municipal Yo creo que nos motiva aún más Porque para nosotros es una revancha Ahora es un sistema distinto Ya que es un campeonato Ahora era una fecha FIFA Pero aún así duelen las derrotas Y vamos a ir con todo por esa revancha Hoy era un día muy especial Para una de las jugadoras La capitana, la arquera La mejor del mundo La que se ha llevado todos los garardones Como guardiana Del Olympique de Lyon Cristiane Endler Estaba de festejo Sus compañeras la agasajaron Como pueden ver En el estilo que se usa en el fútbol En los entrenamientos Con el clásico pasillo También se hace aquí En la selección chilena femenina Y esto fue más o menos Lo que vivió Cristiane Endler Hay una cuestión Que está rondando Lo quieran o no Acá la delegación Y tiene que ver Con algunas publicaciones Que han salido en Chile Principalmente una Que dio cuenta De una conversación En off Con alguien de la NFP Diciendo que Este podría ser El último partido De José Letelier Porque no se habían cumplido Los objetivos Porque la inversión Era muy alta Se lo preguntamos Derechamente al técnico Porque Francis Cajigao Estuvo los primeros días Acá en Cali Con la delegación Entonces Era necesario saber Si Cajigao le advirtió De esta situación Si alguien le ha dicho Que si no clasifica directo O si no va al repechaje No va a continuar Esos son los estándares Que le fijaron José Letelier Y esto respondió Creo que no En absoluto Los pisos Me los pongo Como entrenador De la selección Y las bases Y los objetivos Si bien es cierto Hay una Hay una federación La cual uno Uno se debe En su lado profesional Pero los objetivos Planteados Me los Me los impuesto yo Y Y en eso No va a cambiar Ya como yo soy Tatita Rodrigo Me tuve que poner Los lentes ¿Cómo es el repechaje? ¿Dónde se hace? Primero que todo En el mismo lugar Donde se va a jugar El próximo año El campeonato mundial femenino Que es En Nueva Zelandia En este caso Con Australia Se va a hacer El 17 Del 17 Al 23 de febrero Son nueve participantes Y hay solo Tres cupos Para llegar al mundial Mediante Esa vía Hay dos cupos Para Asia Dos para África Dos CONCACAF Dos CONMEBOL Uno de ellos Podría ser Chile Y otro OCEANIA En Asia Por ejemplo Ya están China Y Taipei Tailandia En África Camerún Senegal Haití Panamá En la CONCACAF Y CONMEBOL Está por determinar Al igual que OCEANIA Así se va distribuyendo Todo Eso es lo que tiene Que ir a pelear Este próximo domingo La selección chilena Femenina Vale decir Mañana Acá en el estadio centenario No a estadio lleno A estadio vacío Prácticamente Y esperemos que A la tercera O la tercera Dicen Sea la vencida ¿No? Dos derrotas Con las venezolanas La tercera Pero ahora En campeonato oficial Sería muy 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 importante Kenotrotamundos.cl Es una presentación de Disfruta caminar Con la tecnología Y comodidad De Skechers Artfit Disponibles en tiendas Y en Skechers.cl Y Barraca de Fierro Seisaguirre Todo en www.barracadefierroseisaguirre.cl